¿Qué es lo que le dirías a tu hija? ¿Qué es lo que le dirías a tu hija? Una vez más te digo que estoy muy orgullosa de ser tu mamá, que agradezco profundamente a la vida y a Dios que me hayas elegido como tu mamá, que una vez como me dijiste cuando tenías dos, tres años, que me contaste para un día de la madre, que vos me habías elegido en el cielo, en una nube, junto a la Virgen, viendo a Perla Negra y le dijiste, Virgencita, yo quiero nacer en esta panza. Y me pareció tan tierno que vos, nada, hablaras de Perla Negra cuando te lo sabías por lo que hablábamos, no porque habías estado, pero me pareció tan tierno y tan profundo. Nuestro vínculo desde antes de que vos vinieras a mi panza. Hemos recorrido un largo camino, muchacha, y nos queda todavía mucho. De verdad, gracias a Dios y a vos que me elegiste. Te amo, mamá. Hola, mamá. Así con voz de doctora, como hizo ella. Hola, mamá. Te amo. ¿Qué más te voy a decir? Siempre conmigo, siempre con vos, siempre juntas. Como en todas las vidas. A ver, tú, 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 chaleco antibalas, te amo siempre. Te ríe. No, se ríe esta chica, sí. Eso, no hay más, nada más lindo que decir te amo. Así que, te amo. Yo, la verdad, que no tenemos público, pero la gente que está acá merece un aplauso para todos. Gracias, Ana, por tu sensibilidad. Gracias, Andrea, por estar siempre. Gracias. 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 Gracias.